Ella es bien jaquetona. Jaquetona, cuando no le da la cara, no le da la cara a Juané, ni a la Gina Isabela, no le da la cara a Casildo, a Millo, a Eric, a Luis, que mira a Luis, a tío Luis. No le da la cara a Antolino, a Nelfory, a Kuka. No le da la cara, en la calle era Street Fighter, la que cosecha en el canal de 14 kilalte, la que cosecha en el canal de 14 kilalte, la que cosecha en el canal de la teca de casa. Hay que hablar de alemanes para que entiendan.